Hola mis queridos amigos, les cuento que este domingo voy a estar a partir de las 7 horas en el Andresito de la Costanera musicalizando para ustedes y después de mí se viene el gran maestro Flavio Gau así que los esperamos a todos, los queremos a todos conectados Les mando un beso